Pastores Esta noche nace el niño Entre las calzas y el cielo Quien pudiera, niño mío Vestis de decepción de los pastores Venid, pastores llevan Adoran al niño que ha nacido ya Una estrella se ha perdido Quien es que no nos parecen En un maestro se ha perdido Quien es que no nos parecen Pastores, venid, pastores llevan Adoran al niño que ha nacido ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.